Sí, a mi hija, a mi hija. ¿De qué se recibe? Enfermera. ¡Qué bien! Bueno, ¿qué significa que su hija se reciba de enfermera? Sobre todo, las condiciones, ¿no? En las que estamos actualmente. Sí, la verdad que sí, pero contento, acompañándola, esperando que no llueva. Y acompañando, sobre todo, con la familia. ¡Qué bueno! Un gran orgullo, felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, vamos por acá. La gente también se ha venido con los sillones. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo le va su nombre? Buenas noches, Ezequiel. Ezequiel. ¿A quién viene a acompañar? A mi señora. ¿A su señora? ¿De qué se recibe? De licenciada en enfermería. De enfermería. Bueno, un gran aplauso para su mujer enfermera, ¿no? Sí, sí, un orgullo muy grande. El esfuerzo que ha tenido ella durante estos dos años que estuvo cursando con la pandemia y todo esto, gracias a Dios ha llegado a... su fruto ha llegado a su fin, digamos. ¡Qué bueno! ¿Un regalito especial tenemos para la esposa? Y no, el acompañamiento, ¿no? El apoyo, el apoyo. ¿Vos sos el hijo? Sí. Bueno, qué orgullo que mamá ya sea enfermera. Sí, la verdad, un orgullo, porque siempre quiso hacer eso y siempre se complicaba, pero lo pudo conseguir. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo que lo puedas decir vos también y que puedas ver el esfuerzo de mamá! Sí, se estuvo esforzando siempre, nunca paró, siempre estaba pendiente de eso y, bueno, lo pudo conseguir. ¡Felicitaciones a toda la familia! ¿Cómo es tu nombre? Dimas Alejandro Winderholler. Muy bien, gracias Ale, muy bien. Y acá tenemos más, más familiares que también se han venido con sus sillones. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿A quién viene a acompañar? A mi hija. ¿A su hija se recibe de qué? De... Técnica en enfermería. ¿Usted también? La mamá. ¿Usted es la mamá? La mamá, sí. Bueno, ¿qué significa que llega este labor? Un orgullo grandote, un orgullo, porque a través de esto ella pudo lograr su... que quería ser técnica en enfermería. Un orgullo, realmente, sí. Me imagino que también debe haber tenido algunos momentos en que se complicaba y la familia siempre ahí acompañada, ¿no? Sí, sí, la familia ya muy... trabajaba en Paraná, volvía, estudiaba por el intermedio de internet y tiene una hijita, así que era todo un trayecto. ¡Qué bien! Sí, orgullosa, orgullosa. ¿Primera generación de graduados en la familia? No, no, ya tengo un hijo que es arquitecto. ¡Ah, muy bien! No, 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 ya, la segunda, la segunda hija, el primero arquitecto y ella enfermera, orgullosísima. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Sí. Muy bien, la familia, por supuesto, muy emocionados, todos orgullosos de estos logros. Qué compromiso, Eli, ¿no? En estos dos tiempos... Gran esfuerzo por parte de los estudiantes, sobre todo estos últimos dos años, ¿no? Sí, sí, qué digo, gran compromiso y amor por la profesión en estos tiempos, ¿no? Sí, claro. Y además acá tenemos amigos. Hola, chicos. Un minuto nada más. Quiero ver este cartel que han preparado, porfa, porfa. ¿Me muestran el cartel? Ay, sí. Mirá, qué lindo. ¿Quién le sostiene el cartel? Acá. ¿Lo hiciste vos? No, lo hizo mi pareja, que se recibió el año pasado de enfermero, así que hoy con todos los amigos y hermanos, me vino a festejar, así que... Claro, porque es la corte del año pasado y le tenés que... Sí, 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 sí. ¡Qué bien! Bueno, ahora se van a sacar la foto, bueno. Obvio, obvio, obvio. La foto, sí. Bueno, gracias. Muy bien. Y el clásico cartelito claro para la foto y después el festejo. ¡Qué bueno! Bueno, este es lo que se está viviendo en Plaza Mansilla. En estos momentos se está haciendo uso de la palabra Luciano Filippucci. y previamente estuvo también hablando Aníbal Sattler, también a todos los egresados que están aquí presentes. Decano y rector, respectivamente. ¿Qué compromiso, decía Eliana, estudiar enfermería en estos tiempos, no tan difíciles de pandemia? ¿Qué compromiso para la sociedad? Así que felicitamos a todas las personas que se recibieron en el día de hoy y a las que están estudiando, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!